Azuqueca de Nárez celebra este domingo 20 de marzo la cuarta edición de la Carrera Popular Navarrosa, que impulsan en el Ayuntamiento el Club Deportivo Navarrosa y el Club de Atletismo Navarrosa. Se trata de la primera prueba inclusiva de la provincia de Guadalajara y es a beneficio de Caminando, una asociación sin ánimo de lucro que pretende mejorar la vida de las niñas y niños con discapacidad y sus familias, al tiempo que trabaja activamente por la inclusión de este colectivo en todos los ámbitos. La prueba contempla dos distancias de 5 y 10 kilómetros con un circuito urbano con salida y meta en el cruce de las avenidas de Alcalá y de los escritorios. El inicio se ha fijado a las 11 horas y el tiempo máximo para acabar es de 105 minutos. Los dorsales y el chip para medir los tiempos se podrán recoger en la carpa instalada en el aparcamiento del Parque de la Quebradilla. Como premio se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la categoría absoluta masculina y femenina así como en local en masculina y femenina. Además se realizará un sorteo con los números de los dorsales de productos subvencionados por los patrocinadores.